El público de la monja de la feria Los personajes del Tagada han sido populares, pero ¿sabes quién opera este juego mecánico? ¿Estás listo para conocerlo? Nada más que la mismísima llorona Vamos iniciando, vamos comenzando con esas manitas arriba de todos Manos arriba de todos Vamos, un poco abajo, un poco abajo, juntos Vamos sentaditos, acomodin, se echamos Gracias Llorona por venir a operar nuestro juego mecánico Ahora díganme cómo se llaman Si no es mucha molestia hermanita Vamos iniciando chavos Manos arriba, todos venga Manos arriba, todos venga Vamos arriba ¿Qué pasa? Aquí arriba ya se quieren bajar Yo les pregunto, ellos se quieren bajar No, no Gracias por ver el video.